Saludo cordial para todos ustedes nuestros seguidores. Los saludamos desde la institución educativa Lasalle, recordando que en este lugar están ubicados unos petrogrifos, los cuales son patrimonio cultural de la nación. Desafortunadamente hay muchas dificultades para acceder a este lugar y a este destino turístico y por eso hablamos con el docente William Saavedra, él es el coordinador del proyecto Petrogrifos El Encanto. Una de las principales dificultades que tenemos para acceder a los petroglifos El Encanto es un par de tramos muy inclinados que hay que cruzar para llegar hasta la margen izquierda del río. Entonces como podemos observar, este lugar es muy peligroso porque es muy inclinado y no se han hecho las adecuaciones para que la gente pueda descender por este lugar de manera segura. Entonces una de las dificultades que siempre encontramos es que no hay una adecuación del sendero para que la gente, las personas puedan visitar el sitio. Estudiantes, maestros y padres de familia han realizado algunas mejoras y adecuaciones en el sendero, pero aún así necesitan el apoyo de las entidades correspondientes para que el acceso a este lugar sea seguro para propios y visitantes. Bueno, sin duda los petroglifos El Encanto son uno de los referentes arqueológicos, históricos y culturales más importantes del departamento del Caquetá y de Florencia. Y una de las dificultades que tenemos también es que la mayoría de las personas no conocen este sitio, no saben de qué se trata, no han tenido la oportunidad de llegar hasta este lugar precisamente porque no hay una accesibilidad por el sendero. Es necesario que la gente conozca este lugar para que sepan de qué se trata, para que haya una apropiación, para que haya conciencia de la importancia histórica y cultural que representan estos vestigios para la cultura y la identidad de los caqueteños. Entonces, en la medida en que la gente los conozca, pues podemos ayudar entre todos, contribuir a la protección y a la conservación del lugar y tal vez evitar que estos actos de vandalismo que se han venido presentando en los últimos años pues de pronto cesen en la medida en que entre todos, digamos, ayudemos a proteger este sitio. La invitación para todos ustedes es para que ayuden a cuidar estos vestigios de arte rupestre y por supuesto la invitación para las entidades que correspondan para que ayuden a mejorar el ingreso y el acceso a este lugar para que propios visitantes conozcan la historia que hay aquí en este lugar. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Adriana Chávez para Informativo 724.